Nota Giruana Abang Biru Lampu Nebisko Awaku Rumas Mikir Bojoloro Bojol Sing Ano Jaloki Sayang Tentu Oncur Waka Iti Nga Kirahmu Meterapi Soturu Andem Tik Nomas Uko Andem Waktu Mikir Putuwe Mikir Plasyani Jujur Saiki Bingung Atini Kelung Bilo Mule Heranglo Kelung Dido Peli Ningkini Sing Seti Nuk Ganggu Soko Sing Seti Nuk Ganggu Lio Kelung Bilo Mare Kelung Bilo Mare Ayo Mas Abang Biru Lampu Nebisko Awaku Rumas Mikir Bojoloro Bojol Sing Ano Jaloki Sayang Sing Tu Oncur Waka Iti Nga Kirahmu Meterapi Soturu Andem Tik Nomas Uko Andem Waktu Eks To Koja Mohon Meterapi Soturu Eh Kone Soturu Heks Meterapi Soturu Zatari Nani Kelung Bilo Mule Heranglo Tal vez ya pedí La verdad es que soy La verdad es que soy La verdad es que soy ¡Gracias por ver el video!